Un aplauso para poner un aplauso. Sinceramente, quiero saber qué estoy haciendo aquí. ¿Quién es el hombre en el espejo? No se parece nada a mí. Todos los días vuelvo a la ciudad y no encuentro a nadie. Cada día la misma señal. Tú deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado. Yo no debería haberte tratado tan mal. Sabes que pasan los días, pasan los años. Yo sigo esperando, yo no debería haberte dejado marchar. Yo sigo esperando, yo sigo esperando, no debería haberte dejadoajes. Apareciste abriendo un hueco, para quien no conozco Se abrió una puerta más, y cientos de ventanas Por donde corre el aire, aquel que poco a poco Nos quema la retina, y besa nuestras caras Y hoy se me antoja que a diario, estés al corriente Y sin pedirlo, me sorprende que estés tan pendiente Siempre en la sombra, con humildad soltada Para evitar que las palmas caigan en tu espalda Dando la mano y más, hice la gente Sin tiempo apenas para ti, pero siempre presente Cuando la noche flecha, me vuelvo irrevisible Y sangra la ansiedad, por lo que nunca dije Tu vida es más normal, y no por eso es triste Envidia traslochar, tanta seguridad Y aquí en la sombra, con humildad soltada Para evitar que las palmas caigan en tu espalda Dando la mano y más, cantando la mano y más Y aquí en la sombra, con humildad soltada Para evitar que las palmas, cantando la mano y más, hice la gente No sé que el tiempo apenas para ti, pero siempre presente ¡Mil vía! ¡Sabe aquí! ¡Sabe aquí! ¡Sabe aquí! ¡Sabe! Gracias.